¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Pues el día de hoy estamos en una transmisión en vivo donde tenemos un programa especial. ¿Qué tal amigos? Que no habíamos anunciado pero que ya están viendo aquí ahora en sus pantallas que estamos con invitados especiales. Así que vamos a a comenzar. Los voy a dejar en manos de Marita que es nuestra presentadora del programa especial del día de hoy. En una nueva jornada de la tercera FES esta travesía de ochenta días que trata nada más y nada menos que de polinizar sustentabilidad vamos a compartir un día una propuesta muy especial vinculando a uno de los ejes de esta tercera travesía FES, la educación para el desarrollo sostenible. Y lo vamos a hacer a través de un diálogo con una aliada estratégica además de queridísima amiga Perla Núñez a cargo de la dirección del Centro Mexicano de Divulgación Científica de Caira por su bienestar, es maestra en responsabilidad social, integra el Comité Nacional de Implementación de la Agenda 2030, entre otra cantidad de cosas porque es una persona muy activa en la docencia, en la formación y en todo lo que significa la robótica. Y nos acompaña Mónica Flores, abogada, profesora de la Universidad Nacional de México y su especialidad es Derecho Internacional. Y ambas van a hacer, a trazar un diálogo en adhesión a la semana de los ODS de la cumbre ODS 2023 del Alto Foro Político, que nos trae la consigna de consumir educando. Bueno, como anfitriona, Perla, te dejo a cargo de que nos expliques de qué se trata. Para mí, un agradecimiento muy particular que nos traigan esta información y este regalo en esta nueva jornada, en este nuevo paso de esta tercera travesía FES. Muchísimas, muchísimas gracias, primero que nada, a las dos. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, pues, efectivamente, en el marco del foro más importante de la Agenda 2030, donde ya se hace el resumen de los dos foros anteriores, en marzo, en julio, que es donde yo participé, ahorita en estos días ya están los mandatarios aterrizando acuerdos de acuerdo a estos debates, ¿no? Y para visibilizar todas estas acciones, se hace desde, a partir del quince de septiembre en todo el mundo, la semana por los ODS, cada día específicamente trabajando con algo en particular, ¿no? Y entonces, el día de ayer, que lo estamos haciendo el día de hoy, que es, que sin importar, que, que si no se puede hacer el día exacto, ¿verdad? Es el día del consumo responsable, es el día nueve, son diez días de, de agenda, que por cierto, les va a hacer un comercial, que el día de mañana vamos a tener el, el, el día cinco, que va a ser un taller para visibilizar la igualdad, ¿no? La igualdad desde la desigualdad, ya, ya, ya mañana les transmitiremos también en vivo. Bueno, entonces, en este marco, para nosotros es muy importante que el día de hoy visibilicemos todo lo que es la educación, precisamente desde donde vienen los docentes, por eso tenemos aquí a, a Mónica, los derechos humanos, que es uno de los ODS transversales, que está viendo el dieciséis, que es justo la paz, es uno de los resúmenes de, de, de los conclusiones del foro de julio, que tenemos que utilizar el objetivo dieciséis como un eje transversal, donde, que tú, Marita, en el FEST, lo, lo, hasta tienes un acrónimo, que ahorita te va a pedir que nos lo digas, justo donde la paz y la prosperidad son tres P, si mal no recuerdo, las que, las que ocupas, donde si, si nosotros vigilamos que haya esta igualdad, esta prosperidad, educación, igualdad de circunstancias, vamos a a provocar que haya prosperidad y esto va a traer la paz, va a ayudarnos a lograr los objetivos que ahorita estamos en un diecisiete por ciento de cumplimiento a, a la mitad, justamente, de la meta de, del quince al dos mil treinta, vamos al diecisiete por ciento, que, pues, es, es muy preocupante, y uno de los pilares que se habló en, en, en julio, es precisamente que tenemos que involucrar a las universidades y a la industria, pero eso, bueno, ya se los platicaré al final, pero digamos que esto es la parte central y el objetivo de este diálogo, también socializar la agenda veinte treinta, porque en parte de, no hay un mapeo de, de actores y de acciones que estén contribuyendo directamente a los objetivos, y una de las circunstancias es que, a pesar de que ya vamos a la mitad, mucha gente todavía no sabe lo que es la agenda veinte treinta, ¿no? Sobre todo el veinte veintitrés, es el año del diálogo por la paz, que está decidido por Naciones Unidas, y la paz es inclusión, prácticas justas, instituciones sólidas. Fortalecer las instituciones es imprescindible, y hacerlo desde la educación y la redefinición de la educación para el desarrollo sostenible es fundamental. Empezar por la educación también, por la contención de los docentes, que son los que están a cargo de desarrollarla, y pedir decisiones a las directrices, a quienes deben hacer las políticas educativas a tiempo y en la forma de vida. Mónica, adelante con tu, con tu regalo para todos nosotros, que estamos ansiosos por saber de qué se trata y poder tomar cuenta, debida cuenta de lo que nos traes. Muchas gracias, Marita, muchas gracias, Perla. Bueno, pues, vamos directo, es que la reflexión tiene que ver justamente con consumir educando, y la pregunta sería, ¿realmente qué relación tiene la educación con el consumo? Y es todo, ¿no? Porque necesitamos justamente retomar esta idea que quedó plasmada desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, de que la educación debe de tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Si realmente tomamos esta parte como una directriz, entonces, al ver que desde la más temprana infancia hasta la educación superior, todos los estudiantes de verdad fueran educados en el conocimiento y el respeto de los derechos humanos, entonces tendríamos generaciones más conscientes de la necesidad de un consumo responsable y obviamente de generar también una industria que sea responsable para que así tengamos un círculo virtuoso. Pero también aquí en la ecuación entramos los maestros, ¿no? Entonces, todo va de la mano. ¿Cómo los maestros podemos educar en materia de derechos humanos si está, tenemos condiciones que de pronto tampoco son acordes a un trabajo digno? Y entonces vamos viendo cómo esta agenda de de Viena, de 1994, en donde se habla de la indivisibilidad de los derechos humanos y de la interdependencia, ¿no? Vienen de la mano mostrando la necesidad de que haya un trabajo digno, condiciones adecuadas para que los maestros podamos estar enfocados a la educación y que esta educación tiene que ir de la mano con todos los derechos humanos. Luego entonces, necesitamos sí que las universidades participen para que haya una conciencia de lo que es la sostenibilidad y que los nuevos profesionistas también se enfoquen en que haya un consumo y una industria responsable. Entonces, esto va mucho más allá de la 2030. Necesitamos que sea una visión generacional para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y sus hijos puedan continuar con esta visión de un enfoque en derechos humanos integral que pueda generar cambios para que las nuevas generaciones ya tengan esa claridad de la necesidad de ser sostenibles, de la necesidad de reciclar, de reutilizar, ¿no? Y entonces ocupar el mínimo de recursos que son finitos. Digamos que de manera general, esa sería mi puesta en la mesa para la reflexión. Estás en mute, Marita. No te escuché. ¿Alguna agotación? Verla, Perla. Pues es sumamente importante, ¿no? Como lo estaba marcando Mónica, cómo la industria también tiene un papel fundamental en este aspecto en el que no saben en este momento que hay estrategias en las cuales ellos adoptando la Agenda 2030 pueden tener tecnología, cooperación internacional, recursos, capacitar también a sus empleados y todo esto, además de que los ayuda, fortalece el crecimiento de la empresa con cooperación internacional, pues nos va ayudando a ir cerrando esta brecha. Los jóvenes que vienen atrás, que no tienen ahorita la oportunidad de tener un empleo digno por falta de capacitación, de preparación, buscando estos apoyos, estas cooperaciones, podemos también ir reduciendo, perdón, es que se metió una abeja aquí en mi oficina y la tengo aquí al lado. Este, podemos ayudar precisamente a ir reduciendo esta brecha y a que tengamos este círculo virtuoso en el cual yo puedo mejorar mi calidad de vida en una capacitación que me permita una inclusión laboral y que en esta empresa que está volteando a ver cómo producir de una mejor manera, dándoles mejores oportunidades a sus trabajadores. Los trabajadores también pueden tener una mejor calidad de vida, pueden consumir, pueden hablar bien de la empresa y entonces empezar a hacer esta conciencia desde el centro de trabajo. O sea, el centro de trabajo puede ser este actor que nos ayude a la difusión de la Agenda 2030 para que también cada uno de los trabajadores pueda ir conociendo las 10 pequeñas acciones que puede hacer en su casa y que contribuyen al cumplimiento de las metas, de las 169 metas que tienen los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Yo no quiero entrar en debate porque este es un diálogo, pero me gustaría preguntarle a las dos cuánto tiene que ver la responsabilidad social empresaria y cuánto tiene que ver la educación, ese pedido o esa exigencia del ciudadano también responsable que tenga pleno valor, que le dé su pleno valor a la importancia de cuando vota como ciudadano y de cuando compra como cliente. Y ahora hay otro rol importante que es el del click. El click también responsable porque también es un poder que no podemos perder para saber dónde ponemos el click. La pregunta es para las dos. Bueno, es importante, yo creo que haya desde temprano una educación justamente para ser responsable en el manejo de los recursos y justamente esta parte de la responsabilidad en el manejo de los recursos tiene que ver con también qué consumo yo, ¿no? De tal manera que si empezamos a educar desde temprana edad y lo reforzamos en cada una de las etapas de la educación hasta el nivel superior, cada una de las de los estratos de la sociedad hará un click más consciente, un consumo más consciente o más responsable y entonces generará esta parte de la sostenibilidad porque al final si tú eres consciente de que puedes reutilizar o que puedes reciclar desde tu casa muchas cosas, muchas cosas, entonces tu consumo va completamente a cambiar, ¿no? Y eso también... Y la conciencia también de que se genera una escala, ¿no? Exacto. Una escala exponencial. Obligará también a las empresas a hacer un rediseño de sus productos para que justamente haya un aprovechamiento sostenible. Ahí será, Perla, la que nos podrá decir más sobre la parte de la industria, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la responsabilidad social es el antecesor de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, todo empezó en la Segunda Guerra Mundial, donde después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta pues que nos teníamos que poner de acuerdo en muchas cosas, nace ISO 9000, nace el Pacto Mundial, donde también empezamos a ser conscientes de que lo que pasa en un lado del mundo le afecta al otro lado del mundo, ¿no? Con el Pacto Mundial se empiezan a generar acuerdos para crear este consumo responsable y nace, no tanto el consumo responsable, para el cuidado de los insumos, de los insumos naturales de la contaminación, ahí empezamos a darnos cuenta de que el producir pues también tenía sus efectos colaterales, ¿no? Entonces, la responsabilidad social justo nos ayudó a mapear a los stakeholders, mapear los recursos que se ocupan en la empresa y a ser conscientes de las futuras generaciones, a ver que pues no podemos devastar una selva, ¿no? Este, porque entonces tiene un impacto en la calidad del aire, en la contaminación, entonces es el cuidado de los recursos naturales. Si nosotros empezamos a cuidar los recursos naturales, a ver que los productos, hay hasta un video ahí, por ejemplo, de los que nacieron, de los baby boomers, ¿no? Que la pintura de sus, de sus cunas tenía plomo, ¿no? Que los coches no tenían cinturones de seguridad, o sea, cosas que dices, ¿cómo sobrevivieron, no? Y que ahora pues tenemos a la generación de cristal que no les podemos decir, o sea, que son muy sensibles a cambios, a situaciones que para nosotros a lo mejor eran normales y que hoy que se están visibilizando estos derechos humanos con los que empezaba Mónica, pues tenemos ya, entre las mismas generaciones en casa, tenemos polaridades en las que algunos problemas como la diversidad, bueno, no problemas, algunos problemas los vemos totalmente distintos, ¿no? Como la contaminación, el consumo del agua, el desperdicio del agua, este reciclaje que tú decías, ¿no? Yo a lo mejor tiro a la basura todo completo y oye, ¿no? Pues primero reduce, ¿no? Reutiliza, recicla. Por eso también ahora se habla tanto del modelo regenerativo, volver a la, a mirar el modelo de la naturaleza. De hecho, la ONUDI, la ONU de la industria, el año pasado ha consignado el ODS-9 como el acelerador de la industria, ¿no? La industria, la infraestructura, la innovación. La UNESCO ha consignado a la ingeniería como el mayor potencial para poder transformar la insustentabilidad del planeta. Hay realmente un cambio importante que tiene que incorporarse a la formación de profesionales que son los que van a dirigir la agenda pública y privada de los próximos años. Yo, cuando hablo de educación, digo, tenemos que apurar, acelerar el paso porque no podemos seguir educando a profesionales, a chicos o a jóvenes de pregrado que cuando egresan salen a engrosar las cifras del desempleo. Todo lo contrario. ¿Cómo hacemos para que esto acompañe también a un consumo responsable pero también a una entidad ciudadana que, bueno, hoy por hoy necesitamos socializar las responsabilidades de todos? No culpar a nadie, pero distribuirnos las responsabilidades. Ya no es tiempo de culpas. Es tiempo de decir qué podemos hacer desde cada uno la responsabilidad. Y saber pedirla, saber exigirla, con el diálogo, justamente, ¿no? No solo con la provocación. Entonces, digo, sí, bueno. La importancia, justamente, yo creo que el punto en el que coincidimos aquí es la importancia de la sociedad civil, ¿no? Y una sociedad civil que justamente tiene que ir tomando mayor conciencia de la importancia de los derechos humanos y que estos atraviesan todas las esferas, todas las esferas de la vida, ¿no? Y que son interdependientes. Entonces, en la medida en que podamos ir formando esta sociedad civil educada en derechos humanos, podemos justamente ir generando mecanismos para ir haciendo efectivos los propios derechos humanos. pero una de las tareas todavía pendientes es como conciliar esta parte que nos decía Perla, ¿no? Tenemos como generaciones que están en los polos y que necesitamos que lleguen a un punto medio de entendimiento porque sí está muy polarizado todo. Entonces, necesitamos justamente ir jalando hacia el punto medio. Y esto solamente se hace a través de la sensibilización en derechos humanos en todas las áreas, en todas las áreas. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Si me permite, nosotros, harto de decir que el propósito Munay, que es el tercer código andino, realmente nos hace reflexionar y decidirnos a entender tres elementos fundamentales. El amor, el deseo y el poder. Es la transformación, Munay es el código de la transformación, la alquimia. Y se lo conoce como el amor a la naturaleza, a sí mismo y al prójimo. Eso nos permite medir cómo estamos generando nuestra huella, qué deseos ponemos en el progreso y qué poder o vulnerabilidad estamos legando. Entonces, huella, progreso y legado son tres partes fundamentales en el desarrollo de los derechos humanos como derechos plenos. Para poderlos llevar adelante como derechos plenos. Y la educación nos permite las herramientas, solo que tienen que estar a la altura de las exigencias, a la altura de las condiciones. Y eso es lo que de alguna manera queremos llevarle, y yo las invito a las dos, a que nos acompañen en estas conclusiones, es en este trabajo que estamos llevando al décimo simposio de Currículo y Políticas Educativas de la Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia, los días 9 y 10 de noviembre. Yo creo que la educación como motor de desarrollo para las desigualdades y demás, que era justo lo que está diciendo, tienen en el currículo y en las políticas educativas dos puntos claves para decidir la educación del presente, no ya del futuro. Entonces las invito a que desde las entidades que ustedes están liderando, porque también detrás de ustedes hay una cantidad de gente y de propuestas que puede contribuir, a que nos acerquen, nos acerquen. Hasta el 15 de noviembre, justamente ahora, pueden acercarse paper, videos, propuestas, pero en lo personal vamos a estar en estas fes siguiendo el paso a paso de lo que vamos preparando para llevar a Colombia. Así que yo dejo en ustedes esta consigna con el corazón, porque sé que Perla siempre está ahí, desde que nos abrió la puerta de su casa, donde tuvimos a su familia, que conocí a su familia divinamente, cuando tuve la suerte de estar ahí en su casa, en México. Me queda la alegría de decir, ahí tengo una amiga, una hermana, con la que podemos trabajar, y sobre todo en la educación. Mónica, contigo me pasa lo mismo, así que digo, las invito, y ustedes tienen esta ida y vuelta, con la posibilidad de aportar esto a Colombia, porque tenemos una mirada, una mirada latina, una mirada en habla española, que prácticamente nos une, nos vincula, y no hay manera de que no nos podamos comprender. De acuerdo. Gracias, Melita. Adelante, Perla. Con el inglés podemos tener alguna mala interpretación, pero un castellano, no hay vuelta. Bueno, que déjame decirte, que hay muchos españoles, en América Latina. Sí, sí, por supuesto. Pero sí, sin duda, un tema que hay que seguir explorando, y ser muy propositivos, y bueno, pues síganos, en estas actividades, sigan a Código R, al FEST, y a las actividades que hay en todo el mundo, de la semana por los ODS. Así es. Pues muchas gracias, ya a mí no solo me resta decir, que es importante no perder de vista, que esta educación, como decía Marita, tiene que estar impregnada también del amor, y afortunadamente también ya se habla de la felicidad, ¿no? Ya hay incluso indicadores. Entonces, mientras más pongamos el corazón, y justamente en la educación, vamos a encontrar muchas alternativas, para poder llegar hacia un mundo sostenible. Yo creo que hablabas de indicadores, y el amor a la naturaleza, a sí mismo y al prójimo, lo medimos con la huella, la huella de carbono. Los deseos, en el progreso, los medimos con el índice de progreso, de Avina, del índice de progreso social, que tiene más de 100 países, que lo están aplicando. Y la prosperidad, que en el legado, lo podemos medir con el legatum, que justamente, Argentina, Uruguay, México, están dentro de los 104 países que lo aplican. Así que es perfectamente medible. Esto lo digo para las empresas, porque muchas veces dicen, ¿cómo medís el amor? ¿Cómo medís la felicidad? Sí, señores, hay indicadores para poderlos medir. Así es. Yo les agradezco mucho a Mónica, por su predisposición, y a Perla por la idea, como siempre, de poder desarrollar y realizar cosas nuevas, poder traer propuestas nuevas. En ese sentido, estoy infinitamente agradecida a las dos. Al contrario. Seguimos trabajando. Claro que sí. Muchas gracias, amigos. Síganos, compartan esa información muy importante, que a todos nos va a ayudar. Hasta luego. Feliz noche. ay, bueno, no está producto. ¡Gracias!